El presidente de la Federación de Transporte, Francisco Torrealba, destacó que todas las industrias básicas y el transporte público se encuentran en actividad. ...reportarle al país la total normalidad y el 100% de la operación en los servicios de transporte masivo y de transporte público colectivo. Es bueno recalcar que aquí ha quedado claro una vez más que no existe ninguna convocatoria a huelga y que ningún vago convoca a trabajador. Vago convoca a vago, trabajador convoca a trabajador y los trabajadores estamos convocados por el presidente Maduro para continuar trabajando en el camino de la paz y de la Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos reportes de que todas las industrias básicas están funcionando, los automercados, los servicios bancarios al 100%, la banca pública y privada al 100% desplegada y al 100% trabajando. Lo mismo los hospitales, lo mismo los ministerios, instituciones públicas, todos los empleados públicos salieron a trabajar hoy en día. Denunció que desde muy temprano han observado a varios grupos que han colocado barricadas en diferentes sectores para que los residentes de los urbanismos no puedan trasladarse a sus lugares de trabajo.